Bienvenidos una vez más a Tres Cosas en la Red, este es el espacio donde se va a conocer cuáles son las principales tendencias que transmiten por las redes sociales en este momento. Vamos a conocer qué traemos para el día de hoy. Y vean el siguiente Flyboot, animación en pequeñas notas, requerirán las mejores goles del Mundial Brasil 2014, entre ellos incluido el del gol colombiano James Rodríguez. Hay que ver que el gran talento de estos artistas, creadores de este video, es grande. Al final alcanzamos a ver una felicitación del seleccionado de Alemania. Y no James, solo tiene 22 años. Somino y ahora está sin de esta caída. Un gollazo de James Rodríguez. Y vean esto, este instructor nos sale del asombro al presenciar lo sucedido. En pleno salto, en paracaídas, a la muchacha se le cae un zapato, que a su vez golpea al instructor en la cara y finalmente ella recupera el calzado. Y todo esto sucede en décimas de segundo. Verdaderamente como sucedió, vean ustedes. Oh my god, I can't believe that's happened. Oh my god, I hit me in the face. Oh my god. I caught my shoe. You caught it? I caught it. This, let me see this. This shoe just swung off her foot. Hit me in the face. And she caught it. This is the most impressive tandem. Y todo el mundo sabe lo que el tráfico en Taiwán es una locura. Pero este video deja claro que aún más loco que los peores pesadillas de los automovilistas. No, esto no es una carrera de motocicletas. Es solo el tráfico que ocupa esta autopista un día cualquiera. Increíble. Vean ustedes. Ya, ya. Es, ya. Es, ya. Es, ya. Es. ¡Suscríbete al canal! En Facebook usted nos encuentra como CanalCNC y en Twitter como ArrobaCanalCNCArauca. Recuerde que nuestra página web oficial www.CanalCNCArauca.com también está disponible. Nos vemos en una próxima oportunidad con más Tres Cosas en la Red.